...de las grandes pérdidas materiales que marcaron la vida de sobrevivientes y familiares. Lo más increíble es que los Estados Unidos entrenó a Osama Vilares, eso es lo más increíble. Este terrorismo terrible de las personas, todos los policiales de justicia fanatizados en el Islam, representó también en otras partes del mundo, en Londres, en Madrid, en Madrid con un gran problema político porque se perdió la elección.